El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que no se meterá en la campaña presidencial del 2024 y no favorecerá a ninguno de los aspirantes que hay en Morena, algo que ciertamente es una promesa que todos sabemos que no va a cumplir. El presidente López Obrador desde que entró a Palacio Nacional siempre ha favorecido con publicidad a Morena y a través de sus conferencias mañaneras siempre ha querido implementar el mensaje de apoyar a los funcionarios morenistas. Pero aún así en su conferencia de lunes en Palacio Nacional, el presidente afirmó que apoyará como ciudadano con su voto a quien gane la contienda interna en su partido que obtenga la candidatura, pero aclaró que no hará campaña ni utilizará a su gobierno para promover al candidato o candidata presidencial. Nada más que yo no voy a inclinarme por ninguno hasta que se lleve a cabo la encuesta o las encuestas y se sepa quién está mejor visto por el pueblo. Y el que esté mejor visto por el pueblo, ese voy a apoyar hombre o mujer y también apoyarlo nada más decir voy a votar por él, voy a votar por por ella o por él. Nada más no se puede utilizar el gobierno para apoyar a ningún candidato ni a ningún partido. Eso está prohibido, pero además es inmoral. Así declaro. Y yo pues celebro mucho que cada vez hay más participación de mujeres en toda la administración pública. sin embargo, tiene que haber equidad. Y la palabra equidad significa igualdad. No, equidad es nada más mujeres. Equidad es que haya igualdad de hombres y de mujeres. Porque antes sí, la palabra equidad era casi sinónimo de todo para las mujeres. Pues claro, lo merecen. Pero no, equidad es igualdad. Mujeres y hombres. Pues bueno, ya escuchaste las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Algo que cabe destacar y que me llamó mucho la atención es que el presidente dijo que no se va a inclinar por ninguno hasta que se lleve a cabo la encuesta o encuestas y que se sepa quién está mejor visto por el pueblo. Quiere decir entonces específicamente que esta promesa trae maña. Pues dice que no va a apoyar a ninguno hasta que se lleve a cabo la encuesta. Es decir, después de las encuestas, si los va a apoyar presidente. Es una pregunta que deberíamos de hacerle todos. Pero bueno, ya sabemos que las mañaneras y los medios del gobierno serán utilizados como plataforma para poder apoyar a Morena. Algo que desde luego no se debe de hacer. Pero bueno, vamos a ver en un futuro si el presidente de México cumple con su promesa. Déjame saber lo que tú piensas en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. Gracias.